hola amigos qué tal espero que bien mirad en esta ocasión os voy a traer un tutorial en el que vamos a explicar hacer o intentar hacer algo parecido a esto como veis se trata del logo de youtube que se hace pedazos en dos versiones una roja de fuego y otra azul de hielo en esta ocasión se trata de una versión reducida de dos proyectos que he subido al canal espero que os guste y nada comenzamos lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición no le vamos a poner nombre de 1920 x 1080 y 25 fotogramas por segundo el tiempo de duración le vamos a decir que es de 7 segundos bien lo que se pretende es partiendo de una capa de formas de una capa de formas hacerla a pedazos hasta ahora lo que habíamos hecho era partiendo de un archivo de cinema 4d le hacíamos pedazos con tausi bien pero ya teníamos el archivo en 3d en esta ocasión lo que lo que vamos a hacer es buscar una capa de formas en 4 en 3d desde cinema 4d esto todavía no lo habíamos hecho la forma de hacerlo es de la siguiente manera os voy a explicar paso a paso cómo está hecho el proyecto vale mirad lo primero que vamos a hacer es buscar una capa de formas un archivo vectorial en la página de frip y por la consejo es gratuita tiene muchísimos vectores gratuitos vale vamos a poner la palabra logo y vamos a buscar esta plantilla que tenemos aquí veis nuestro archivo vectorial o nuestra capa de forma la vamos a sacar justamente de este icono que tenemos aquí arriba en el centro que es de luego de youtube vale yo este archivo ya le tengo descargado simplemente le dais a descargar gratis yo lo descargáis en vuestro ordenador como como continuamos vamos a abrir nuestro illustrator y vamos a ver cómo trabajamos con ese archivo mira vamos a abrir yo le tengo por aquí descargado y estaría sería este la extensión sería en eps podríais encontrarlos en con archivos vectoriales con extensión eps y ya la forma de trabajar es muy similar quizás a mí me gusta más sería pero bueno vais a ver cómo también se puede hacer con con formato eps vale abrimos y aquí tenemos que primero lo primero que vamos a hacer es aislar este esta capa de forma simplemente lo que queremos conseguir es extraer el el logo de todo el resto de logos y de fondo que tenemos aquí para hacerlo lo primero que hacemos es quitamos el fondo y la sombra vale está esto seleccionado abrimos con ya la ventaja que tiene es que podemos utilizar estas herramientas que tenemos aquí a la izquierda sin embargo con los archivos eps pues es un poco más complicado pero vamos no tiene tampoco ningún problema cogeríamos veis nuestro archivito le si no os lo conseguís marcar porque os marcaría todos simplemente tenéis que venir al archivito le veis aquí y le pinchamos en el circulito lo veis y en una vez que tengamos marcado lo que hacemos es copiar creamos un nuevo documento en este caso le tengo de 15 centímetros por 15 centímetros de altura y le damos a pegar con control de acuerdo este directamente le colocamos en una esquinita en este caso ahí pinchamos en la esquina y con la tecla de sit pulsada arrastramos de la esquina y le tenemos nuestro archivito nuestro archivo vectorial de acuerdo la forma ahora de trabajar es colocar este este archivito o o es el logo de youtube justo en la esquina de arriba de la izquierda porque porque sería este sería el punto 0,00 en un programa de 3d justamente le tendríamos en el centro del del gris vale tampoco es un más que nada es porque si podemos tener problemas a la hora de rotar después etc bien ahora viene la clave de cómo nosotros tenemos que guardar esto para cogerlo con cinema 4d que es el programa que vamos a utilizar para convertir esta capa de forma o este archivo vectorial en un archivo 3d ya veréis que fácil es mira lo que hacemos es guardar guardamos en documentos y en formato hay que es el que tiene seleccionado de forma predeterminada de acuerdo vamos a poner por ejemplo tutorial youtube logo de acuerdo le tenemos con este nombre y le damos a guardar aquí es donde viene la clave fijaros a la hora de guardar tenemos que guardar con illustrator 8 no sé bien el motivo pero si le guardamos con cualquier otro otra versión que no sea la 8 a mí me ha dado problemas no hay forma de capturarla o de importarla con un cinema 4d entonces illustrator 8 vale y le damos a ok le decimos ok de nuevo y ahora ya podemos abrir nuestro cinema 4d vamos a ir rapidito porque si no se nos alarga muchísimo el tutorial abrimos vamos a documentos y aquí tenemos tutorial youtube logo estas son unas pruebas que hemos hecho durante que he hecho con anterioridad vale y la abrimos la escala por ejemplo decimos la que viene 5 centímetros y aceptamos y fijaros lo que nos trae al cinema 4d nos trae si pinchamos el pulsamos la tecla 3 del teclado podemos girar libremente con el ratón nuestro archivo vectorial veis es un archivo vectorial simplemente plano totalmente plano que no tiene ningún tipo de extrusión como hacemos como hacemos la extrusión en este archivo vectorial o en esta capa de formas pues muy sencillo os voy a enseñar mirar vamos a la parte superior de las herramientas y hay un cubo pinchamos en el cubo y arriba a la derecha tenemos que poner NURPS extrusión NURPS extrusión pinchamos vale y solamente tenemos que coger el archivo que hemos guardado con el nombre tutorial youtube logo y subirle arriba donde aparece una flechita y ya tenemos soltamos y ya tenemos tras el teclado nuestro archivo extrusionado veis con un fondo totalmente en 3C lo que vamos a hacer a continuación es marcamos vamos a objeto y vamos a subir nuestra extrusión a 500 500 vamos a acabar primero poniéndolo 500 y ahí tenemos nuestro logo 3D de youtube vale ya os en un tutorial anterior os enseñe a utilizar el TAUSI bueno pues es lo que vamos a utilizar a continuación vale nos vamos a applying marcamos nos vamos a applying seleccionamos TAUSI y vamos a hacer 500 partes de este logo vale le marcamos importante y vamos a romper ahora y empezaría a trabajar haciendo partes o particiones de todo el logo empezaría por la parte de fuera y terminaría por la de dentro le vamos a dar como tarda un rato vamos a parar aquí un poco vale continuamos ahora bueno ya está acabando ya está haciendo el triángulo del interior del logo veis como sabéis ya TAUSI lo que hace es dividir en cachos el logo en este caso hemos seleccionado 500 no sé si en este caso concreto el máximo eran 512 en una prueba que hice y bueno veis que es muy sencillo vale esto lo que vamos a hacer a continuación cuando acabe es guardarlo con la extensión del cinema 4D sin más pero o sea en cinema 4D no hemos hecho absolutamente veis aquí está todo dividido en cachos le podemos cerrar en cinema 4D veis que está todo en cachitos lo único que hemos hecho no es necesario saberle manejar en absoluto simplemente es esto que hemos hecho que es muy sencillo acordaros de que tenéis que descargar el plugin de TAUSI y y nada y instalarle en cinema 4D vale muy bien pues que hacemos a continuación guardamos como y le vamos a guardar en nuestro proyecto que es proyecto luego youtube vamos a poner tutorial youtube cachos luego youtube cachos cachos de acuerdo con la extensión C4D guardamos y ya podemos cerrar el cinema 4D porque ya no nos va a hacer falta sin más salimos bien que hacemos a continuación abrimos nuestro After Effects que ya teníamos abierto y entramos en Element 3D para entrar ya sabéis como siempre creamos hemos acordaros que hemos creado una composición de 7 segundos lo primero que hemos hecho aquí la tenemos de 7 segundos vale ahora lo que hacemos es entrar en Element 3D creamos un sólido ponemos 3D o Element como queráis el tamaño sigue siendo el mismo de la composición aceptamos y aplicamos nuestro Element a ese sólido ya podemos entrar al Element 3D veis pinchamos aquí Scene Setup y desde aquí ya podemos importar nuestro logo fracturado o hecho cachos vamos a aquí le tenemos ¿de acuerdo? tutorial logo youtube he puesto el logo dos veces va lo mismo tutorial logo youtube logo cachos importamos quitamos carga de material porque no hemos a pesar de que no hemos hecho nada en Cinema 4D bueno pues lo podemos desactivar y ahí tenemos bien grandote nuestro logo vale acordaros que venían dos capas por así decirlo vale esta y esta bien marcamos tenemos las dos encendidas que vamos a hacer a continuación pues nada vamos a lo primero esto esto está un poco grande lo vamos a bajar 35 por ejemplo vamos a poner ahí vale vamos a poner los materiales en el logo que vamos a utilizar primero bien el de abajo es la parte exterior y la de el de arriba sería la parte interior de hecho cachos las limitaciones de las partes que se de las particiones que se han hecho empezamos por ejemplo con el en 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 esta parte de aquí seleccione los materiales ya sabéis en la parte de arriba que es la que está hecha cachos es esa vale le colocamos este bright like veis ese y en la parte exterior en el paquete este de proxader 2 vamos a coger un metal en este caso este 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 es sí de acuerdo bien problemas que nos empezamos a encontrar fijaros cuando hemos seleccionado el material exterior en los bordes nos aparece como muy chulo todo el material pero bien en la cara de delante y de detrás es totalmente liso nos aparece esto es algo que a mí me costó al principio descubrir pero que es muy sencillo como lo como conseguimos que el material se reparta en toda la superficie el mismo material pues es muy sencillo fijaros lo ponemos aquí nos venimos aquí y en v mapping ponemos box repeat ya tenemos veis que sencillo ya tenemos nuestro material la mar de chulo ahí tenemos el bright de arriba el bright light lo que vamos a hacer es ponerle un tono rojizo como si fuera fuego simplemente bajamos y cambiamos el color en vez de este anaranjado buscamos un rojizo vamos tirando a rojo oscurito ahí vale ya tenemos muy bien bueno a continuación que hacemos pues fijaros nos ponemos tenemos el grupo 1 nos ponemos en grupo en el grupo 1 damos la teca control y duplicamos modelo veis y a este grupo 1 ya tenemos repetidos los grupos 1 le vamos a poner el grupo 2 sin más vale perfecto nos podemos ir ya nos podemos ir ya al after effects y vemos que es lo que tenemos vamos a after effects y ahí tenemos lo que hacemos a continuación es crear una cámara en este caso la tengo de 50 milímetros sin habilitar el campo de profundidad en el ejemplo que vamos a hacer no vamos a activar el campo de profundidad o la si el campo de profundidad para que el ordenador no vaya tan pesado de acuerdo aceptamos y tenemos nuestro logo y todo ahí que chulo ya veis que ahora con las herramientas de cámara podemos ponerle como queramos bien que hacemos a continuación mira empezamos a trabajar ya hemos visto que teníamos el grupo 1 y el grupo 2 bueno pues el grupo 1 vamos a particle LUT y marcamos en multiobjeto activamos la selección esta activada cerramos en el grupo 2 exactamente igual particle LUT multiobjeto activamos multiobjeto activada nos vamos a animación motor de animación animación engine activamos y si ve como movéis a continuación ya tenemos aquí algo que ocurre vale bien grupo 2 damos desplazamiento simplemente nos vamos a displays desplazamiento y ponemos un valor pequeñito 07 por ejemplo 07 vale directamente vamos a motor de animación y fijaros ahora ya tenemos un desplazamiento veis bien la clave de esto ahora sería vamos a alejarnos un poco con la cámara lo veis mejor vale la clave de esto ahora sería que desapareciera cuando yo estoy en esa posición se me han desaparecido las partículas luego también tenemos un pequeño problema veis que se marca todo aún estando en cero para solucionar eso y luego que la luz o el brillo que sale por dentro de las piezas empiece de poco a mucho hay una forma muy sencilla de conseguirlo continuamos veis aquí ya no aparecen al inicio esos escapes de luz porque como habéis visto lo que hemos hecho ha sido colocar el metal cluster 2 en la primera de las capas del grupo 1 ¿de acuerdo? tal y como lo teníamos aquí grupo 2 tenemos la capa con la iluminación y la capa del metal en el grupo 1 acordaros que lo habíamos copiado al 2 venía exactamente igual entonces lo que hemos sido simplemente ha sido poner el cluster 2 ¿de acuerdo? de tal manera que hemos conseguido que al realizar nuestra animación nos aparezca la luz y salga como poco a poco hasta el final ¿veis? bien ¿qué vamos a hacer a continuación? pues lo que se trata es como os decía de que se evaporen esas partículas cuando esto se despliega que se desintegren totalmente que no se vean y el efecto es muchísimo más bonito perdón el efecto es mucho más bonito que lo que tenemos aquí entonces ¿cómo hacemos que se desintegren estas partículas cuando desplegamos el logo? pues muy sencillo vamos a ponerlo aquí para que lo veáis aquí y nos vamos a el grupo 2 al grupo 2 nos vamos vamos a ir cerrando cosas porque siempre ocurre que nos liamos por completo dejamos solamente la animación esta y vamos al grupo 2 vamos a Particle LUT y veis aquí que pone en multiobjetos tamaño no nos equivoquemos con el tamaño de las partículas fijaros si yo hago el tamaño de las partículas se me encoge todo eso no sirve ¿veis? eso no tenemos que quitar el tamaño fijaros lo que ocurre cuando yo elimino el tamaño ¿qué hago? pues eliminarle totalmente en cero en cero ¿veis? lo teníamos ahí y lo que hago es ponerlo en cero en multiobjeto en la en el grupo 2 en el size tamaño ¿de acuerdo? fijaros ahora que ocurre es que ahora se me desintegran por completo las partículas mucho más bonito ¿veis? de momento no hemos aquí añadido ningún fotograma clave o ni nada simplemente es que veáis esto ¿vale? bien ¿qué hacemos ahora? pues nosotros lo que tenemos es detrás como un objeto incandescente pues nos venimos aquí y duplicamos esta control D para duplicar por ejemplo y le traemos aquí y a este le vamos a llamar 3 Grupo 3 ¿vale? y vamos a añadirle el mismo material pero no este mismo porque si le añado este desde aquí cuando yo le modifique se me va a modificar también este entonces la mejor forma es irnos a nuestro material que estaba aquí a este y le ponemos aquí y aquí y a este directamente lo que hacemos es cambiar el color pero en vez de tan oscuro igual que hicimos al principio ¿os acordáis? en vez de haber cogido uno tan oscuro vamos a coger uno un poquito más claro ¿vale? igual el que realmente lo vamos a utilizar es el uno es el de fuera o sea este lo más clarito este en realidad no lo vamos a utilizar solamente este y luego le podemos incluso hasta apagar sin más problema ¿de acuerdo? esto y es un pelín más claro que el que teníamos ahora le vamos a bajar todavía un poco más ahí ahí tenemos ¿vale? bien y este es el grupo 3 que de momento nos aparece ahí pero para que nos aparezca justo por debajo lo que hacemos es bajar el tamaño nos marcamos tenemos aquí un 30 vamos a desplobar un 29 ahí estaría bastante bien no pero tiene que ser también en el triángulo este vamos a poner un 29 aquí y pasa aquí vamos a bajarle también y a poner 12 veis lo que estoy haciendo verdad, lo que hago es esconder el material 3 del grupo 3, que es este rojo en el interior, pero no quiero que se esconda en el tengulito, simplemente en el otro, para que esto luego salga y de una sensación muy chula, 95. Bueno, ahí lo podemos dejar, bien, fijaros, que hacemos a continuación, ahora le damos a animación, veis, nos sale el material como una cascarilla de fuera, entonces no explotamos al máximo nuestra fragmentación, lo que vamos a hacer es sacar el conjunto metálico del de abajo para conseguir hacer eso. ¿Cómo hacemos esto? Mirad, nos vamos al elemento, el grupo 1 nos vamos a poner el canal auxiliar, en canales auxiliares nos vamos a colocar que es el canal 1, ¿vale? ¿Para qué? Para poder mover todo este conjunto y que sobresalga del núcleo. Fijaros que fácil, lo voy a OK, me vengo al grupo 1, me vengo a mi grupo 1 y me voy a los canales auxiliares del grupo 1, están aquí, y cojo el canal. En la Z, fijaros, en la Z, mirad que ocurre, le puedo sacar hacia afuera, ¿veis? Muy chulo, ahí, se ve, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hacemos es directamente, fijaros, del segundo 2 marcamos la Z del canal 1 del grupo 1 y me voy al segundo 4 y en ese recorrido saco hasta aquí, ¿veis? Ya está, de tal manera que, moviendo este ahora, me está saliendo el conjunto de ahí. Bien, vamos a empezar a hacer cosas más chulas, en animación, ¿veis? Esto lo puedo seguir moviendo donde yo quiera, porque justamente en este punto esto va a seguir saliendo, ¿veis? Vale. Ya viene. Bien. Y justamente, una vez que está en ese segundo 2, vamos a sacar, para sacar el reloj este, abajo, pinchamos dos veces, ¿os acordáis? Y así podemos saber dónde empieza y dónde acaba el movimiento que le hemos dado. Justamente en ese punto empezaría, cuando se ha desplegado, empezaría a romperse el exterior del logo, ¿de acuerdo? Bien, pues justamente ahí, lo que hago es irme a animación, esto lo dejo en cero, justamente en ese punto marco mi reloj, y que desde aquí hasta aquí, otros dos segundos que dejemos de transcurrir, me fracture, y ya tenemos otro trocito, ¿veis? ¿Cómo queda? Y si a esto nos venimos aquí y cogemos nuestra cámara, nuestra cámara, marcamos el punto de interés y posición, y ya podemos darle una pequeña animación, por ejemplo, que parta desde aquí, desde ahí, por ejemplo, hasta aquí, nos haga este movimiento. Bien, vamos a ver cómo queda, bueno, nos queda, la dejamos, ¿veis? Bien, ¿veis? Bien, ¿veis? Lo que estamos ahora vamos a hacer es colocar la cámara para conseguir hacer esto, ¿veis? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Mirad. Tenemos estas cámaras aquí. ¿Vale? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, justamente, no vamos a dar mucho movimiento, simplemente es que partiendo de este, de esta posición, que es justamente cuando empieza a desplegarse nuestro logo, en esta posición, por ejemplo, hasta esta otra. ¿Veis? ¿Veis? Y aquí. Mirad lo que he hecho. ¿Vale? 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 Justamente, está girando. Bueno, esto ya es algo que tenéis que ir haciendo vosotros, ¿de acuerdo? Con la misma cámara, lo que hago es darle distintas posiciones y movimientos. ¿Veis? Aquí se desplegaría, quizás, aquí lo que vamos a hacer es ver cómo se despliega. Justamente en ese punto. ¿Veis? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Fijaros. Bueno, pues lo que vamos a hacer, lo primero, es dar un aspecto glow a todo esto, como más brillante. Es muy sencillo. Nos venimos aquí, nos venimos a Utilities, no, perdón, a Render Settings, aquí, Glow. ¿Veis? Render Settings, Glow. Y en Glow, activamos el Glow y fijaros que nos ocurre. Nos da una iluminación como extra a las partes. Es sencillo. ¿Veis que chulo? ¿Veis, no? Mucho más bonito el aspecto. ¿Qué más podemos ir haciendo? Pues fijaros. Aquí, en Ambiente de Oclusión, que también hemos utilizado otras veces. Activamos. Nos da unas sombras como extra. Aumentamos la intensidad de las sombras. Ahí. Mucho. ¿Vale? ¿Qué se pueden ir haciendo? Fijaros. Vamos a crear el fondo. Para hacer el fondo, bueno, lo primero, quizás antes de poner el fondo, lo que vamos a hacer es dar ese aspecto descascarillado, como de quemado por el fuego, de esta pieza que tenemos aquí. ¿Vale? Para hacer eso es muy sencillo. Mirad. Nos venimos a crear una nueva composición y le llamamos fractal. Un fractal. Y vamos a aplicar un ruido fractal. ¿Cómo aplicamos? Mirad. Creamos un nuevo sólido en esa nueva composición. Le vamos a llamar de nuevo fractal. Y aquí aplicamos un efecto. No sé si lo encontraré por aquí. Estoy acostumbrado a hacerlo aquí. Fractal. El ruido fractal. ¿Veis? Está en ruido granulado. Y no lo veía. Mirad. Está en... Vamos a cogerlo desde aquí. Efecto. Igual os resulta más cómodo. El ruido granulado. Aquí. Marcamos. Un efecto. Un ruido granulado. El ruido frontal. ¿Vale? Este. Pinchamos. Le damos. Dinámica. Lineal suave. Que es la que viene. Invertimos. Contraste. Subimos el contraste. Eh... La escala. La bajamos un poquito. Un poquito. Unos... 80, por ejemplo. Veis que tenemos mucho contraste. ¿Eh? Un brillo. Lo subimos un poquillo. Un brillo. Un poquito. Ahí. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. ¿Y qué hacemos con esto? Pues fijaros. Este fractal. Lo que vamos a hacer. Que ya tenemos aquí la composición del ruido fractal. Lo que vamos a hacer es. Bajarla. Vamos a cerrar esto. Cogerla. Que es esta. Que hemos creado. Hemos creado... Pues... No. Es que esta. La inicié yo antes. Es esta. ¿Veis? Fractal. Y la bajamos aquí abajo. ¿Veis? Apagamos el ojo. Y nos venimos al element. En el element. Muy importante. Vamos. Vamos. A. Custom layer. Customización de. Capas. Y. La aplicamos. En textura de mapas. La segunda. En layer 1. Le ponemos nuestro fractal. De tal manera que ahora. Si nos vamos. Si nos vamos. Al element. Cogemos. La que nos interesa. Que es esta. Y. Aquí. Y esta luz. De acuerdo. En iluminación. Marcamos. Nuestro fractal. ¿Veis? Ya nos ha cambiado. Aquí. Podemos modificar. Muchísimo más. El aspecto que tiene. ¿Vale? ¿Veis? ¿Verdad? Un aspecto como descascarillado. ¿Veis? ¿Verdad? Un aspecto como descascarillado. ¿Verdad? Se trata de ir haciendo. Por más. Y aquí. Ahora. Podemos. Subir. Bajar. ¿Veis? El aspecto que tiene. Eh. En el. Original. Vimos que. Eh. Se movían. Todas estas. Partículas. Pues esto. Es muy sencillo. De conseguir. ¿Vale? ¿Veis? De. Qué sensación da. De. Vemos. Lo más oscuro. Si queremos. Es que no me he confundido. No es oclusión. Es. El boom. ¿Vale? No pasa nada. Se vuelve. Añade a la boom. ¿Veis? Ya digo. No funciona. Ok. Y el boom. Este. Si que nosotros. Podemos. ¿Veis? Ya digo. Bajar. O subir. A. Nuestro antojo. ¿Veis? Si queréis. Desde aquí. Podéis modificarlo. También. ¿Veis? Que chulo. Vale. Y en nuestro boom. Aquí tenemos. Tiene mucho brillo. Pues nada. Venimos aquí. Repracción. Iluminación. Intensidad. Vamos a bajar. La clave está aquí. Voy tocando esto. A nuestro gusto. ¿Veis? ¿Vale? ¿Cómo hacemos ahora que estas partículas se muevan solas? Pues muy sencillo. Nos venimos a fractal. Y aquí. En. Evolución. ¿Veis? Se nos movería. Bien. Pues lo que hacemos es. Nos situamos en reloj. Damos la tecla AL. Pinchamos. Y aquí podemos poner. Una expresión. ¿Cuál? Time. Por. Eh. Cuatrocientos. Por ejemplo. Está ya bien. ¿Veis? Cuando yo ahora muevo. Se nos mueven. Todas las partículas. Si venimos aquí de nuevo. Ahora sí. Se nos moverán. Al avanzar. Todas. ¿Veis? De sensación da. Como de. De. Un objeto. Incandescente. Por así decirlo. Bueno. Mirad. Esto lo vemos. Un poco apagado. Lo que vamos a hacer. Es ponerle. Una curva. Siempre ponemos curvas. Cuando hacemos un proyecto. Que queda. Le da más realce. Al color. Más contraste. Etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Mirad. Muy sencillo. Nos venimos. A. Capa. Nuevo. Capa de ajuste. La capa de ajuste. La subimos. En capa de ajuste. Le aplicamos. Corrección de color. Curvas. Este efecto. ¿Veis? Veis como le realza. La imagen. Las curvas son. Fundamentales. ¿Veis que diferencia? Mirad. Más vivo el color. Etcétera. El color. ¿Qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a poner una luz. Le ponemos una luz. De este color. Clarito. Rojo. Clarito. Intensidad. 155. Estaría bien. Y aceptamos. ¿Veis? La luz. ¿Os acordáis como llamamos la luz? Luz. Luz. Luchamos. Aquí. Podemos mover nuestra luz. ¿Veis que chula? El aspecto que le da la luz. ¿Veis? Mirad. Con luz. Y sin luz. Esto lo podéis poner lo mismo en la situación o en la posición que más os guste. Ahí estaría bastante bien. Teníamos nuestra luz. ¿Veis? Yo el fondo lo he hecho de la siguiente manera. Lo que hacemos es crear un sólido nuevo. Lo llamamos Optical. Yo he utilizado el Optical Flare de Video Copilot. Aplicamos el efecto, ¿veis? El Video Copilot, Optical Flare. Y este es para generar luces, fondos, etc. Bueno, en principio luces, más que fondos. Pero yo lo he utilizado para hacer el fondo. Damos aquí opciones. Nos venimos al Pro Preset 2. Están establecidos ya estos. Yo no he añadido nada. Y cogemos. Creo que fue. Damos que carguen. Podéis generar todo tipo de luces. Este. El Red Sport. ¿Veis? Lo que pasa es que sale como naranja. Y yo aquí lo que hice fue cambiar el color. Exactamente este. Y le ponemos uno rojo. Ok. Le damos a OK. Nos le lleva a nuestro After Effects. ¿Veis? Aquí. Aquí. Directamente. En Reder Mother. Le ponemos en transparente. Ya lo tenemos. Y le bajamos abajo. ¿Veis? Ya tenemos nuestro fondo. A este fondo le podemos dar. ¿Veis? Una animación. Etc. Pues esto es muy fácil. Simplemente nos ponemos en el segundo cero. Echamos el relojito. Nos vamos al segundo siete. Y. Le damos aquí. Nos quedé. Ejemplo. Cuatro vueltas. ¿Veis? Como se mueve. ¿Serán demasiadas? Donde de cuatro. Vamos a poner que de dos. Ahí. Bien. 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 Bien chulo. ¿Veis como se hizo? Muy fácil. ¿Qué podemos hacer también? Pues, hacer una viñeta. Creamos un nuevo sólido. Viñeta. La subimos arriba. cogemos la herramienta de elipse, la marcamos por ahí, nos vamos a invertir y en máscara hacemos calado de la máscara y expandimos, expandimos el calado de la máscara, y aquí si os parece que está muy oscuro en las esquinas le podéis dar un poco de opacidad. Y ahí tenemos nuestra viñeta, ¿veis? Y así es, no sé qué tal os parece, todo esto es configurable al 100%, de tal manera que decís, ah pues yo no quiero fuego, quiero hielo o azul, fijaros qué cosa más sencilla es, simplemente me voy al Optical, en color, le pongo una azulina, ya tengo azul, ¿veis? Me voy al Element 3D, y en vez de los rojos, digo, tengo que cambiar este y este, pero este lo teníamos apagado, ¿os acordáis? En este le pongo un azul, un azul y en este un azul, también más clarito quizás, eso es verde, ahí, fijaros, ok, y ya tenemos, cambiado, en vez de fuego, hielo. ¿Veis que sencillo es? Bueno, pues esto es todo lo que os quería enseñar, espero que os haya gustado el tutorial, bueno, aquí, si queréis, ahí hemos quedado, en la cámara, vamos a despegar con la U, por ejemplo, de aquí a aquí, por ejemplo, que se mueva un poquito más, aunque te hay, para que no se quede tan parado, ¿veis? y ahí tenéis nuestro proyecto, en azul o en rojo, ¿de acuerdo? Vamos a darle una previsualización para que veáis como queda. Pues nada, espero que os haya gustado el tutorial, mi nombre es Ernesto Pereda, y nada, os pediría que os suscribirais al canal, si os gusta el tutorial, claro, desde luego, y pues nada, que a ver si nos vemos pronto. Venga, un saludo, cuidaros.